La huella de la piel. Un podcast de estetic.es con María Velasco. Una vez un dermatólogo me preguntó cuántos productos usaba para la cara y después para el cuerpo. Entonces yo le conté la crema que utilizo, el serum, el contorno, con qué me desmaquillo, el exfoliante que uso. Le conté con todo detalle mi rutina. Cuando terminé me preguntó, ¿y hay para el pelo? ¿Qué utilizas para el pelo? Y me quedé sorprendida y me dijo, estamos acostumbrados a cuidarnos la piel, pero nos olvidamos de que el cabello y el curo cabelludo también debemos cuidarlos. Y no solo lavar el pelo con un champú y un acondicionador. Desde ese día entendí que la piel va más allá de aquello que podemos ver y que tener el pelo bonito cuenta, pero bueno, eso no solo se va a conseguir a base de un buen champú o un producto adecuado, sino con una buena rutina y sobre todo sabiendo que la base, como es el curo cabelludo en este caso, esté sano. Por eso hoy en La Huella de la Piel vamos a hablar sobre el curo cabelludo, la importancia de cuidarlo, cuáles son los problemas que nos podemos encontrar y cómo solucionarlos. Y para ello contamos con la doctora Virginia Velasco, ella es dermatóloga y experta en tricología. Bienvenida. Muchas gracias María, encantada de estar aquí y dispuesta a resolver las dudas que vayan surgiendo sobre el cuidado del curo cabelludo. Estupendo, porque yo creo que es uno de los grandes desconocidos en cuanto a la piel. Empecemos por lo más básico. ¿Qué función tiene el curo cabelludo y por qué debemos cuidarlo como cuidamos el resto de la piel? Pues el curo cabelludo es una zona especial de la piel. Tiene una función protectora, termorreguladora, es donde se aloja el folículo piloso, que es el órgano que produce el pelo. Tiene altos requerimientos nutricionales, necesita muchos nutrientes porque es el que forma todas las células que forman nuestro cabello. Es una zona especial porque tiene muchas glándulas sebáceas, porque tiene una microbiota especial, por ello sí que requiere unos cuidados especiales para que nuestro cabello crezca con normalidad. ¿Cuáles serían las principales enfermedades que puede sufrir el curo cabelludo? Pues fundamentalmente, si nos centramos en curo cabelludo, la más frecuente en la población general es la dermatitis seborreica. Que, como sabemos, los síntomas más comunes serían notar picor, notar descamación, incluso inflamación. En casos más graves podemos hablar de una verdadera psoriasis del curo cabelludo, que es una enfermedad ya más seria, que requiere tratamiento oral y en ocasiones incluso más complejo. También aquí hay que diferenciar que esto serían patologías del curo cabelludo y las diferenciaríamos de las verdaderas enfermedades del folículo piloso, que son las alopecias, que ya cursan con pérdida de densidad capilar, o los efluvios, que son un aumento de la caída. Si tuviéramos que determinar algunos síntomas de alerta para decir uy, algo está fallando, algo pasa y debemos de acudir al dermatólogo, ¿cuáles serían esos síntomas? Pues bueno, realmente es normal notar cierta caída todos los días. Se dice que aproximadamente podemos perder al día unos 100-150 folículos pilosos. Realmente nosotros nos conocemos a nosotros mismos como si cuando notemos que esta caída es mucho más exagerada, mucho más acelerada, así que debemos consultar. Pero sobre todo cuando notemos una verdadera pérdida de densidad, porque ahí ya podemos tener un verdadero problema de alopecia. Una de las principales cosas que deberíamos hacer para, yo creo, ¿no? O corréjeme si me equivoco, para intentar evitar o tener sano el curo cabelludo, es una buena limpieza, ¿no? Una correcta limpieza. ¿En qué consistiría, cómo hay que lavar realmente la cabeza? Hay que rascar ahí muchas veces que dices, madre mía, parece que me van a hacer, me están arañando la cabeza cuando a lo mejor vas a la peluquería. O masaje, o ¿cómo debería ser? Pues realmente es que siempre queremos tener el pelo precioso, pero realmente a veces es el gran olvidado, como decías antes, en nuestras rutinas. A veces utilizamos demasiado producto de limpieza en cuero cabelludo y realmente no se necesita tanto producto, hay que emulsionarlo bien con agua para limpiar bien la grasa en profundidad en cuero cabelludo. Pero eso no quiere decir que tengamos que arrascar con las uñas, como a veces hacemos, porque realmente eso puede tener un efecto contraproducente y estimular la secreción sebácea. Entonces tiene que ser un masaje suave, que emulsione bien la grasa. Y sí que es importante que no utilicemos directamente el shampoo sobre la fibra capilar, es decir, sobre los medios y puntas. Ahí tendríamos que optar más por tratamientos más hidratantes, como acondicionadores, mascarillas, pero el shampoo simplemente en cuero cabelludo. Si tuviéramos que hablar de cantidad, más o menos, ¿cuánta cantidad dependería para un cabello, por ejemplo, de media melena? Pues depende un poco efectivamente de cada persona, pero probablemente la cantidad que podamos tener a lo largo de dos dedos aproximadamente. Pero en cuanto a mascarilla sería más. Y debemos aplicarlo con más generosidad y, si es posible, dejarlo durante al menos cuatro horas y en ocasiones incluso bajo oclusión con una toalla. Una de las grandes preguntas, grandes incógnitas, ¿cuántas veces hay que lavarse el pelo? Gran pregunta. Totalmente. Siempre la hacen los pacientes en la consulta. Parece que tiene que haber una regla exacta de cuántas veces y realmente no es así. Depende de cada persona. No es lo mismo la secreción sebácea que tenemos de niños que de más mayores, incluso donde vivamos, en las grandes ciudades, como por ejemplo en Madrid, vemos que la contaminación hace que se nos ensucie mucho más el cuero cabelludo. Si lo necesitamos, porque por nuestra secreción de grasa es así, podemos lavar el pelo a diario, no hay ningún problema. Pero en la mayoría de los casos no es necesario y hay muchas personas que aguantan varios días o días sí, día o no, y no pasa absolutamente nada. Si tuviéramos que establecer una rutina cuando nos lavamos el pelo, ¿qué productos deberíamos de utilizar siempre? ¿Cuáles solo en ocasiones? Pues probablemente lo más importante es la limpieza. Entonces, siempre un shampoo adecuado a nuestro tipo de cuero cabelludo, sobre todo lo que decíamos, si tenemos un cuero cabelludo graso, vamos a necesitar un shampoo que tenga más surfactantes, que limpien mejor la grasa, incluso los temidos sulfatos que tienen esa mala fama, pues para personas que tienen una secreción de grasa importante, pues son en sí necesarios. Lo importante es combinar un poquito, es decir, si estamos utilizando mucho producto con detergentes, quizá tengamos que aportar de medios a puntas una extra de hidratación. Shampoo imprescindible, acondicionador muy recomendable en el lavado que hagamos entre semana. Y ya las mascarillas más nutritivas, pues lo podemos hacer una, dos veces por semana, dependiendo un poquito. Ahora están muy de moda los exfoliantes capilares, bien. A mí me gustan mucho, y sí que es verdad que depende nuestro tipo de cuero cabelludo en este caso, pues podemos aplicarlos con más frecuencia, cada semana o cada dos semanas, pero si tenemos un cuero cabelludo muy sensible, cuidado, mejor, pues se pueden utilizar, pero quizá pues cada mes o incluso cada 15 días aproximadamente. Ahora que dices lo de los exfoliantes, me viene a la cabeza, pues muchas veces la retención de producto se te queda, ¿no? A raíz de lo que has comentado antes, de que no utilizamos la cantidad adecuada, que a lo mejor ponemos exceso de producto, ¿ese exfoliante serviría para retirar ese exceso de producto? ¿Serviría también para lo mejor para retirar la caspa, la dermatitis? ¿O para qué serviría concretamente el exfoliante? Pues el exfoliante va a retirar lo que tengamos en un cuero cabelludo, es decir, el exceso de descamación, la caspa, los productos, pero evidentemente el exfoliante también hay que aclararlo, no es un producto que se vaya a dejar. Se utiliza como champú o como pre-champú, se aplica con masaje en cuero cabelludo húmedo, y luego hay que retirarlo bien. Es importante que el cuero cabelludo quede limpio, y el exfoliante ayuda mucho a arrastrar toda la suciedad, la grasa y la descamación. Bueno, hablando de descamación, la descamación del cuero cabelludo o caspa, que es como comúnmente lo conocemos, ¿no? ¿Puede evitarse? ¿Cómo puede tratarse? Hay un montón de información respecto a esto. ¿Funcionan realmente los champús anticaspa? Pues es que depende del grado, porque realmente la caspa es un signo de la dermatitis seborreica, podría considerarse una dermatitis seborreica leve. Entonces, en estos casos de caspa leves que solo afectan como una descamación, muchas veces los champús anticaspa son totalmente útiles y no se necesita nada más. Cuando ya no son útiles, cuando vemos que a pesar de usar este tipo de champús, nuestro problema no mejora o incluso empeora, ahí sí que habría que consultar, porque probablemente tengamos un problema de dermatitis seborreica más moderado, incluso grave, y ahí ya se requieren tratamientos antiinflamatorios, incluso champús con antifúngicos, incluso tratamiento oral. Es posible que se confunda cuando tú ves a alguien con caspa, como te da como un aspecto más sucio del pelo, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que la gente con caspa no utiliza champú anticaspa, sigue utilizando su champú de brillo o para mechas o etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto es recomendable realmente hacer uso de productos anticaspa? ¿O cómo se puede prevenir? No sé si se puede prevenir llegar a ese punto, no sé si a lo mejor los picos de estrés también pueden afectar. Es que la caspa y la dermatitis seborreica es tremendamente frecuente, entonces el uso de champús anticaspa es la norma. La mayoría de los pacientes que vienen a la consulta ya han probado esto previamente. Lo que dices es verdad, hay pacientes que no han llegado a utilizar ningún producto y consultan y simplemente con un champú anticaspa de venta libre es totalmente suficiente. Lo que has dicho es totalmente cierto. La dermatitis seborreica es una patología muy dependiente del estrés. A veces los pacientes cuentan, es que estaba perfecto pero es que ahora estoy peor. En el trabajo duermo peor y tengo el brote. Y a veces no asocian el hecho de que hay que intensificar el tratamiento. A veces en el brote hay que utilizar lociones antiinflamatorias, intensificar el uso del champú específico y luego cuando estás mejor, en épocas que estás más tranquilo, menos estrés, pues estás perfecto y no necesitas mucho más. Otra de las grandes tendencias de los últimos tiempos es que me ha venido a la mente cuando has hablado del exfoliante también, son los champús sólidos. ¿En qué punto estás a favor, en contra? Porque aquí en los profesionales hay un poco de batiburrillo, hay ideas de todo tipo. Bueno, yo creo que quizás son más difíciles de usar que un champú normal en gel. No estoy en contra, quiere decir, mientras los componentes sean los adecuados, totalmente a favor y si se utiliza bien, perfecto. Pero es más difícil quizás hacer el uso del champú sólido que un champú de los de toda la vida. Y respecto a los champús también ahora ecológicos, abro comillas, ¿no? Pues sin sulfato, sin parafinas, etc. Antes has comentado, hay veces que sí que necesitas estos ingredientes en el champú. Entonces, ¿cómo sabemos qué champú debemos cogernos? Pues realmente es que los champús siempre van a venir con una publicidad hacia lo que necesitamos. Últimamente parece lo contrario, ¿no? Que es todo no. Realmente hay muchos ingredientes que están como un poquito demonizados porque se han considerado agresivos. Simplemente hay que ver qué necesitamos. Pues eso, los sulfatos, si tengo un cuero cabelludo muy graso, los voy a necesitar. Y probablemente si el champú no lleva sulfatos, va a llevar ingredientes muy parecidos que no lleven el apellido sulfato simplemente. Los parabenos, que simplemente son conservantes y también tienen esa mala fama. Yo creo que tenemos que elegir un champú según lo que notemos en nuestro cuero cabelludo. Si es sensible, si necesitamos más limpieza. Pero no hay que volverse loco con toda esta tendencia del no, que realmente es, yo creo, un poco exagerada. Si ponemos ahora el foco un poco en la actualidad, hemos visto hace unas semanas que de repente se ha empezado a hablar de un brote de tiña en peluquerías y demás, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco qué es la tiña, en qué consiste esta enfermedad, cómo se puede prevenir, o más bien cuando te lo coges, porque al final hemos visto que sobre todo ha sido en hombres en peluquerías y demás por el degradado. ¿Qué tratamiento tiene? Pues la tiña es una infección por hongos que realmente parece como algo del pasado cuando ha salido esta noticia en medios de comunicación, pero realmente los dermatólogos nunca hemos dejado de ver tiña. El problema que parece que está sucediendo es que hay contagios en peluquerías, probablemente por la moda que hay, sobre todo ahora en chicos jóvenes, de llevar el pelo como muy rasurado. Entonces acuden con mucha frecuencia a peluquerías y parece que la desinfección de la rasuradora se piensa que no ha sido totalmente adecuada y que ha podido haber contagios. Entonces la tiña es una infección por hongos que puede afectar a la piel, al pelo y a las uñas. El problema es que cuando afecta al pelo se mete dentro del folículo y el tratamiento es más complejo. Aquí sí que recomiendo que si sospechamos que podemos tener una tiña hay que consultar al dermatólogo, porque muchas veces nos encontramos con que se ha tratado previamente con lociones antiinflamatorias, con corticoides y como que se enmascara la infección, se puede cronificar y luego es más difícil de diagnosticar y sobre todo hago el inciso de que casi siempre necesitan tratamiento oral, o sea, pastillas y durante meses. Es decir, es un tema complejo y que sí que requiere una consulta médica. O sea, que ante la mínima duda hay que ir al dermatólogo. Eso es. También en los últimos años, pues yo creo que se ha democratizado el acceso a todo tipo de artilugios para el pelo. Véase las planchas, los rizadores, moldeadores de todo tipo. Hace unos años al final, pues por el precio que tenían, pues estaba más limitado, pero ahora todo el mundo tiene una plancha en casa. Gracias a Dios no nos planchamos con la de la ropa, que eso también lo hemos vivido. Pero bueno, eso al final machaca mucho el pelo y machaca mucho también la base de todo, que es el cuero cabelludo. ¿Cómo podríamos proteger al pelo de todas estas planchas y demás que utilizan unas temperaturas elevadísimas? ¿Protectores y demás? ¿O qué cura puede tener el pelo para no sufrir tanto? Pues realmente tienes razón. Hoy en día tenemos un gran arsenal tanto de productos, como hemos hablado antes, como totalmente productos que antes solo se utilizaban en la peluquería y ahora los tenemos en casa. Entonces, se pueden utilizar, no hay problema. Podemos hacer los peinados que queramos, pero realmente es muy importante aplicar antes protectores para el calor, porque a la fibra capilar no le vienen nada bien esas altas temperaturas. Lo estamos estropeando totalmente. Entonces, dependiendo un poco la frecuencia con que los usemos, sobre todo las planchas, pues realmente proteger antes el pelo y si realmente ya lo notamos dañado, aplicar un extra de hidratación. Lo que hemos dicho antes, serums, aceites, mascarillas. Si al pelo le estamos haciendo daño, le tendremos que reparar. ¿Vale? Sí, y luego a relación, ya vamos a ir terminando, pero creo que todo esto que hemos hablado viene a relación un poco a lo que tú comentabas al principio. Por un lado están las patologías del cuero cabelludo de los que hemos estado hablando, la dermatitis borreca y las descamaciones y demás. Y por otro lado, luego ya lo más severo que acaba conduciendo a una alopecia. Todo esto es posible que al final no, es como un aprendizaje, ¿no? Tienes que mimar el cabello porque luego nos sorprendemos de madre mía cuando se me cae el pelo o me están... Todo el mundo decimos ay que me quedo calva, ¿no? Porque cuando te cepillas no te estás quedando calva, pero bueno, sí que es cierto que todos notamos momentos en los que se nos cae más el cabello o no, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para tener un cuidado de cabello que digas, bueno, pues así va a estar sano, pero ya no solo sano de ay que brillo tienes o que se dos o está como el anuncio de la tele, sino para que realmente esté saludable. Pues realmente es un tema que no hemos tocado, pero es muy importante la vida sana, es decir, sobre todo la dieta. Al principio sí que decía que el folículo donde crece nuestro pelo tiene muchas necesidades nutricionales, o sea, necesita muchos nutrientes, muchas vitaminas y eso lo tenemos a través de la dieta. Muchas veces nos volvemos locas buscando pastillas, nutricosméticos, realmente si tenemos una dieta equilibrada y sana estamos completamente cubiertas, entonces eso es fundamental. Y luego, por supuesto, es verdad que aunque nosotros podamos cuidar perfectamente nuestro cuero cabelludo pueden aparecer enfermedades y ahí sí que yo opino que el diagnóstico precoce es muy importante, es decir, si sospechamos que estamos perdiendo densidad, es mejor consultar porque se detectan cada vez antes cuadros de alopecia, por ejemplo, la alopecia androgenética que es muy frecuente, cuando la detectamos muy pronto, tienen bastante mejor pronóstico que cuando hemos dejado pasar años, pues eso, buscando remedios nosotras y nosotros, también afecta a los hombres de nutricosméticos, lociones, una ampolla, porque realmente requiere un tratamiento más complejo en consulta. Y ya la pregunta del millón, Virginia, si nos tuviéramos que ir a una isla desierta y solo nos podemos llevar un producto para el pelo, ¿qué nos llevamos? Pues una pregunta complicada porque, bueno, yo creo que somos las que llevamos la maleta llena de cosas cada vez que vamos a salir, pero yo creo que me llevaría, fíjate, un sombrero, porque es algo de lo que nos olvidamos muchas veces en verano y al final el cuero cabelludo es muy sensible a las quemaduras, simplemente a la exposición solar, que puede dañar tanto la piel del cuero cabelludo, que también puede sufrir cáncer de piel, no nos podemos olvidar, y también va a dañar la fibra capilar, entonces yo creo que lo más útil sería llevarnos nuestro sombrero de a la ancha para protegernos. Perfecto, me parece buenísima idea porque además otros dermatólogos cuando hemos hablado de ellos de cosas de la cara y demás siempre nos dicen fotoprotector a una isla desierta fotoprotector, pues fotoprotector y sombrero, ¿no? Somos muy pesados con el tema, pero bueno, porque vemos luego las consecuencias y merece la pena protegerse del sol. Hay que cuidar la piel, que cuidar la piel es salud, como decimos siempre aquí en la huella de la piel. Muchas gracias a ti, María.